¡Cuidado! 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 ¡Aquí te vea! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, 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 sí! Y aunque no se le pese ¡Gueronados desde la sabana! Y a su aire contraña ¡Bandones sobre este corte! ¡Susreros desfiados! ¡O cantado! ¡RenicPCAN! En squeeze de��za ¡La potem gaspadas, queda como yo embalo ¡Nos amantes de sal! ¡ ziet! ¡Vamos a porcmenlesπόteos ¡Y aunque no se le pese ¡Si veas duro no se le pese �� a las compañeras Por eso fue ya una potencia ¡Cos estemalve en ter acá! ¡Ena quienicy paquí empieza como sabe ¡Esta sonocuntación que Bogatona! Arriba, arriba, arriba y arriba Y la forma son arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡En fin! ¡No te lo esperes! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!